En el municipio de Norcasia se han ejecutado 62 obras con una inversión aproximada a los 32 mil millones de pesos. Entre las obras por destacar está la construcción de 25 unidades de vivienda nuevas que beneficiará a 25 familias. Para esto se destinarán 1.100 millones de pesos, según explicó el secretario encargado de vivienda Robinson Ramírez Hernández. Además, el gobernador explicó que 24 mil millones de pesos se invirtieron en más de 17 kilómetros de vías en Norcasia. La pavimentación en los tramos Puente Hierro, Norcasia y Norcasia-Berlín se encuentran entre las intervenciones. En educación también se han destinado 2.870 millones de pesos para las obras de infraestructura educativa en la institución Gerardo María Mayela, que mejoran los ambientes escolares y propician una educación de calidad. El alcalde de Norcasia, Wilmar Herrera Gallego, reconoció la labor conjunta en beneficio de su comunidad y destacó que mediante el encuentro los habitantes enteraron de primera mano que trabajar por el desarrollo es arduo, pero un nido se puede lograr con más facilidad.